Buenas noches, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Nosotros vamos a presentar la categoría de Mejor Actuación Masculina Principal en una obra. Así es, en esta categoría se mezclan todos, tanto personajes clásicos como personajes contemporáneos, aunque bueno, los contemporáneos podrían ser clásicos, y los clásicos pues siempre han sido contemporáneos. Bueno, para que me entiendan, aquí podemos ver a Otelo. ¿Qué pasó? Mi premio, mi premio. Aquí podemos ver a Otelo enfrentarse con Pepito, el hijo del barrio. Exacto, o a Tennessee Williams frente a un indígena de Raramu. Así que los nominados de esta categoría son... Mejor Actuación Masculina Principal en una obra. Adrián Ladrón, Antígona. Adrián Vázquez, Luenses y Lala. Aif Ovalle, Instinto. Luis Eduardo Ye, Bye Bye Bird. Pedro de Tavira y Burrola, El Zoológico de Cristal. El primer, el primer premio metropolitano para Mejor Actor. ¿Es para? Adrián Vázquez, Huenses y Lala. ¡Bravo! Adrián Vázquez es también director y dramaturgo de esta obra. ¡Bravo! Ya me societáviles es también director y dramaturgo de esta obra. No quiero otro demoritargo 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 de esta obra. esfuerzo que hizo para lograr todo esto después agradecer a los tristes tigres es una compañía independiente pero son unos guerreros que andan por allá y se la rifan siempre a mis padres por su vida por la inspiración para esta historia a mi mujer que me acompaña por su amor a mis hijas por su sentido del humor porque todo el tiempo me están echando carrilla y sobre todo a mi compañera de viaje en esta obra de te espinosa esto es tuyo mija gracias gracias negra